Muy buenas amigos y bienvenidos a un tutorial donde te vamos a explicar como instalar el disco duro externo para Xbox One En esta ocasión hemos optado por un disco duro externo de la marca SafeGate, 2TB como estáis viendo Y que no necesite alimentación, sino directamente se alimente a través del USB Importante que sea USB 3 por el tema de la velocidad Este lo hemos comprado en Amazon y nos ha costado 80 y tantos euros, así que poquito Nada, simplemente una vez que lo tenemos, lo que tenemos que hacer es conectarlo a uno de los USBs que tiene nuestra Xbox One Tanto el lateral como el trasero, en esta ocasión lo he puesto lateral para que lo veáis mejor y conectamos el disco duro Como veréis, aunque estáis viendo que me cuesta un poco poner lo que es el cable Una vez conectado el cable, inmediatamente lo que va a hacer nuestra Xbox One es reconocer que hemos conectado un disco duro externo Con un formato no reconocido por Xbox One Entonces nos va a permitir, como vais a ver a continuación, formatear el dispositivo Nos dice que ya es de 1,8TB y lo que vamos a hacer es formatear el dispositivo para que nos iba para Xbox One Simplemente le asignamos un nombre, yo voy a poner un nombre que me lo identifique bien Por ejemplo, Xbox One 2T, ahí os voy, Xbox, bueno al final decido Xbox 2T Y decimos, nos permite dos opciones, instalar aquí lo nuevo o mantener la ubicación actual Si instalamos aquí lo nuevo, todo lo que vayamos descargando, tanto juegos o cualquier otras actualizaciones, nos lo va a instalar ahí Es cierto que luego se puede elegir cambiar esa ubicación en las configuraciones que veremos más adelante Le damos a formatear y en cuestión de segundos ya tenemos nuestro almacenamiento externo listo Habéis visto, ha sido súper rápido, no he hecho cortes, no hay nada de cortes Ha sido muy rápido, estáis viendo también la nueva Dashboard que ha salido el 12 de noviembre Y nosotros ahora vamos a ver las opciones que nos permite por si queremos instalar unos juegos en un sitio o en otro Lo que tenemos que ir es a configuración que ahora está en la parte izquierda, en las pestañas izquierdas como habéis visto Y tenemos que buscar el sistema, ahí hemos visto que lo tenemos en sistema Almacenamiento, y en almacenamiento nos van a salir dos opciones Bueno, el disco duro interno que como veis ya está bastante al límite Y el nuevo que hemos instalado de 2 TB Lo que hacemos es, si pulsamos sobre él, nos va a dar opciones de instalar aquí por defecto Para seleccionar nuestro disco duro por defecto Habéis visto que ya hemos podido cambiar Y también podemos cambiar el nombre al disco duro externo Lo único que voy a hacer es poner Xbox 2 TB Que se me había olvidado la B de TB Y habéis visto que ya está todo preparado y listo Muy, muy sencillo No tiene ningún misterio Y ya vamos a poder tener 2 TB en nuestra Xbox One para instalar más juegos Muy importante lo dicho que sea USB 3 para que os funcione correctamente Así que por nuestra parte nada más Espero que os haya gustado este tutorial muy sencillo Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Adiós! ¡Adiós!